En la Escuela de Sagrada Familia en Pérez Celedón se tuvieron inconvenientes. Cerca de 20 estudiantes no pudieron acceder a la prueba, ya que la plataforma indicaba otro bloque, a pesar de estar convocados a las 11 de la mañana por el padrón del Ministerio de Educación Pública, por lo que los alumnos debieron esperarse hasta tres horas para hacerla. En la unidad pedagógica, Rafael Ángel Calderón Guardia indica que hubo poca comunicación y hasta recibieron algunos comunicados el fin de semana. En cuanto a las pruebas estas estandarizadas, pues tal vez lo que falló fue un poquito la comunicación o el tiempo de la comunicación, porque incluso estuvimos recibiendo comunicados el sábado, pero nosotros los educadores estamos acostumbrados a resolver y yo creo que gracias a Dios hoy todos los centros educativos del circuito primero y de la dirección regional, con la ayuda de don Rodolfo y de don Jairo, pues estamos haciendo las pruebas y creo que esta jornada de pruebas va a ser un éxito. El desorden que se da a nivel nacional, pues es una cuestión de, tal vez de manejo de tanta gente, pero nosotros lo compensamos acá con el orden que ponemos y la disciplina, el esfuerzo, la dedicación. Nunca sacrificio porque el sacrificio se hace cuando a uno no le gusta algo, en este caso a nosotros nos complace. Además se convocaron todos los estudiantes de sexto nivel a las 7 de la mañana y se dieron cuenta que era por bloques, sin embargo tomaron la decisión de atenderlos con la alimentación necesaria. Son 35 estudiantes de sexto grado que están haciendo hoy las pruebas, están por bloques, unos entraron a las 7 de la mañana, otros a las 11 y otros a las 2 de la tarde, de eso nos dimos cuenta hoy, pero bueno, los chiquitos fueron convocados a las 7, se les dio el desayuno, se les va a dar la buena alimentación, la fruta, el almuerzo y ellos están contentos, lo hemos tomado como una experiencia bonita, nueva de aprendizaje, y para que se vayan también acostumbrando a la era de la digitalización, que eso es muy importante, porque las pruebas normales son digitales y ellos están en los laboratorios de cómputo, lógicamente están siendo asesorados por los profesores, el equipo de trabajo, y creo que una experiencia más y vamos para adelante con gran ilusión y gran optimismo de que todo sea por el bien de los niños. A esto le sumamos que algunos correos y contraseñas de estudiantes eran difíciles de acceder, sobre estas situaciones buscamos la posición de Rolf Hernández, director regional de educación de Pérez Celedón, quien detalló que el Ministerio de Educación Pública, por algunas situaciones internas, hicieron algunas modificaciones en la página web el sábado, antes de ese día estaba indicada la hora y el nombre del estudiante para la prueba, sin embargo hubo algunos cambios el fin de semana y algunos directores estuvieron pendientes y lograron hacer las modificaciones, mientras que otros no pudieron, El funcionario precisó que el MEP cambió las listas el fin de semana, por lo que algunos no lo tenían previsto. También quisimos conocer la posición de los jerarcas de educación a nivel nacional con respecto a estas quejas. El departamento de prensa del Ministerio de Educación Pública informó que nos buscarían respuesta al asunto, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta.